Como postal irresistible entre arena y el cerro, se despierta el semillero dando tonos increíbles. Miles de flores visibles desde el suelo a las estrellas, hablan de la alfombra bella que la lluvia destaca, a la que ni siquiera opaca la mismísima primavera, es el desierto florido de belleza sin igual, es belleza sin par para el que lo ha vivido, rojos, azules, amarillos, flores perfumando por miles, están para que las admiren como en el cielo las estrellas, cual de todas más bellas chitas que me gusta Chile. ¡Gracias!